Hola y buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Mirage Lo dejamos aquí justo en el círculo de oficiales Y aquí es donde lo retomamos Vamos a ello, hay bastantes enemigos por ahí haciendo las rondas Veamos como lo vamos a infiltrar ahí Pues esta mujer está mirando y se va a chivar Se va a dar un evento a la nueva Mucho chiva con este Assassin's Creed Mirage Siempre igual con los de Randwall Unas normas para ellos y otras para nosotros ¿Quién hace tantos ruidos un bañador aquí o algo? ¿Este hombre? No, este hombre no es ¡Vamos! Hostia ¿Estás viendo? ¡Eso! 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 ¡Tía! ¡No huyas! ¡Comparte! No sé conocer, ¿eh? ¡Ven por aquí! ¡Muy desgraciado! ¡Muy desgraciado! ¡Muy desgraciado! No quiero agarrar una necesidad Ya es mala pata que aquí también me vea Al lado, por ahí no puedo subir ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve otra vez, tío! Que siempre me toca aquí Te calaguay están, ¿no? No estás aquí, ¿eh? Ya te encontré Nunca se sabe Mejor seguir adentro Uy, desviado este ¿Qué está por ahí? Nada por aquí Así caen los poderosos Eh, ¿qué está pasando? Maldita sea Maldita sea ¿Qué ves tú, amiga mía? ¡Vuelve! 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 ¿No te puedo marcarlo, tonto? ¿No? ¿No? ¡Vuelve! 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 especial, eso será bueno, digo yo. ¡Chillos! ¿Solo uno? Hostia, que llevo un pavo. Me roban Sudara. Espera. ¿Han visto un cuerpo? ¿Esto cómo no se gira? Es que sin lugar no sé si es mejor. Tiene una alerta, eh. ¿Qué otro hay? ¿Qué? ¿Qué viene? ¡Te piqué! Me pillé yo. Me vamos a pillarlo. Me voy a asesinar a este señor. Me voy a asesinar. ¿Hay una arriba? Tiene una arriba. Es que hay muchísima gente ahí, más arriba del todo, a ver qué hay. Observemos el panorama. No, 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 no. Un montón. Pero aún es que se está ahí, y no sé si habrá alguno más por ahí. Si ves. Esta es hora. Si me cargo ese. No. 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 Cerrado Debe de ser la sala de oficiales Necesito la llave El señor de la sala de oficiales va a montar y hemos puesto nuevos terrenos en las puertas Por precaución se te ha asignado una llave Guárdala en todo momento y no la uses a no ser que solicite una oficial Y no te dejes de nuestro puesto de balcón orientada Encuentra la llave a abrir la puerta Préstame tus ojos ¿Quién tiene la llave? ¿Ahí está la llave? No hay un pergamino, no es una llave ¿Ahí está la llave? El culo ¿Y tú me quedas en la llave? Explora la zona Vale No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Te fijaste en la mujer del hombre que nos llevamos hoy? No es ilegal convertirla en tu esclava. No me mires así, anda. Tenemos el favor de Allah, Yasur. ¿O solo el gran alma Diguar puede gozar de esas delicias? No digas su nombre, ni siquiera aquí. De los nuestros es quien más me asusta. Ya sabes cómo es. Si se entera de mi pasado y encuentra tachas, ¿a dónde puedo huir? No dispongo del lujo de tus barcos, Nadir. Te tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí, pero has demostrado tu lealtad muchas veces. Hace nada has ejecutado a esos rebeldes. Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo. Debería temerte él a ti. Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Sheitán. No bromes, no quiero problemas cuando vuelva. ¿Sheitán? Todo un halago viniendo de ti. Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer. ¿Dónde está Dogan? Llega tarde. Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado. Por eso tú no eres más que Azug. Y yo soy... Alishme. Mis disculpas, generales. Dogan bin Arslan ha sido asesinado y tememos que haya un intruso. Debemos poneros a salvo. Sabía que algo iba mal. Dogan no se retrasa nunca. Estima. Estos dos pertenecen a la orden. Y sirven a un tercero, llamado Almardicuar. Ahora, tengo que buscar una salida. Mal rollo, ¿no? Ahora me están aquí con el escalero, a mí. No se ha tan fácil ir a esta puerta, ¿no? ¡Hostia! ¡Dame espadas, tío! ¡Ahí está! ¡Que muerte! ¡Que muerte! ¿Pero no lo hemos hecho? Voy a tirar una de aquí ¡Vuelve a un asentio! ¡Mientras calles! ¿No hay que evitarla? ¿Los soldados? Debería volver con tu lado Estos han seguido de coña Esto es el rojo ¿No? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer más? Eh... ¿Aquí al lado, no? Sí, sí. Pues ahí lo mejor es en la muralla. ¡Ah! ¡Pum! ¡Ap! Bien, has llegado. Has revuelto muchos avisperos. Los maravillosos corren frenéticos por doquier. Eso explica la ausencia de Bessie. Los evita a toda costa. Espero que las molestias valgan la pena. He descubierto que dos de los oficiales trabajan para la orden. Y hay un tercero, su líder. Tres. Eso explicaría el alcance de la orden en Sharquilla. Los dos primeros se hacen llamar Al-Rug y Al-Ishmé. Al tercero lo llaman Al-Mardik-Juar. Se ocultan tras nombres pomposos como niños caprichosos. No confundas la vanidad de la orden con cosas de niños. Son el poder en la sombra tras los abasidas. ¿Descubriste algo que los pudiese identificar? Al que se hace llamar Al-Rug, su compañero lo llamó Yasur. Esconde algo de su pasado y vive con el miedo de que se descubra. Yasur. Sí. Tiene que ser el general árabe Yasur ibn Basil. He oído algo de él. Un cobarde que se llevó el mérito de las victorias en combate de otros. Ha hecho grandes esfuerzos por ocultar ese pasado. Yasur tiene una mansión en Khazar Salih, al oeste. Podrías buscarlo allí. El que responde por Al-Ishmé se llama Nadir. Está al mando de las naves y no es apocado como su compañero, sino más bien arrogante. Nadir. Ese debe de ser el almirante Nadir ibn Javid. Un necio jactancioso que piensa más en sus barcos que en sus hombres. Ah, sí, el almirante. Un poco fanfarrón, pero brillante. Ha creado varios buques de guerra para el califa. La influencia de la orden ha aumentado si han reclutado a Nadir. Deberías buscarlo en el puerto inferior, más al norte. ¿Y el último? En cuanto a su líder, Al-Mardik Huar, solo he averiguado que está fuera de esa arquilla. Pero esperan que vuelva pronto. A ese no lo conozco. Es la primera vez que oigo su nombre. Si él es el líder, fue quien ordenó matar a mis hombres. Es al que debes buscar. Sí, y también por otras razones. La mejor forma de llegar a él es por medio de los otros dos. Matando a los otros dos. Busca a ese al-Mardik Huar, Basim. Como acordamos. Yo esperaré a Bessie. Te agradezco que liberaras a mis hombres. Toma este emblema como obsequio. Encontraré a Yasur y Nadir y desenmascararé a su líder. Ahora estarán advertidos y resguardados en sus fortalezas. Puede que tengas que hacerlos salir. Ándate con cuidado, Basim. Son peligrosos. Como yo. ¿Habéis escuchado expresiones de simpatía por sus rementes? Por palabras. Acabó yo. un objetivo tal cual esto esta asesina tal cual y en el asesor los de un buscan denuncias sobre los que quieren dar la espalda al calificado y desmar el sistema que nos apaga a todos si veis algo informada no tengo nada cerca 200 200 asistirlo ah 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 Perdón, Enkidu, te he puesto en peligro. La puerta está cerrada. ¿Y el metro no? No entra tal cual, ¿eh? ¡Y punto! Aquí no nos caes bien, ni largo. ¡Ah! Esos perros que... ¡Ah! ¡Ah! A ver, tirarle una... Sentido contrario no tiene mucho sentido, ¿no? ¡Cuidado, tío! ¡Me la hace esto, tío! ¡Ven a mí, hombre, coño! ¡Miraya! ¡Ven a mí, damos, y nos damos! ¡Ah, no! ¡Héjitos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suelta! ¡No se salta a este mierda, tío! ¡Ve mierda! ¡Está lo largo de Cervatana! ¡No se salta a este mierda, tío! ¿Entras por ahí? ¿Qué me pasa? ¡Guay! ¡Toma ya! ¡Gracias! 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 Siempre ha caído No, no, no lo he visto en otro Ha caído en el pie Hay otro ¿Qué? ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡No, no! ¡No caí! ¡No respiras! ¡Un momento! ¡No! Está de plaga, ¿no hay gente esto, tío? Está el... Alguien que debemos matar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Me estoy quemando, mierda! ¡No me quedo en casa! Quiero decir, demasiado mayor para esto. A mí me doy las rodillas, y mi vista ya no es la que sea. ¿Y si le lanzo una vasija, eh? Esperen que es más general, que se tiene al cabo ahí. No sé cómo podemos hacer el ataque de algo ese. Me despierto. Oye, ¿te he preguntado si...? Ah, sí. Mientras me paguen, iré donde me digan. Quizá necesiten un bastión a este lado de la ciudad. Si es necesario, mantente... ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Concentración! La mujer ya estaba puesta ahí para darle la besa. Y por otra razón. No hace nada de las hijas ni se hace fuego. El problema es que... Tira la lanza y le dañamos la atención a todo. Aquí está el cabrón que dispara la Aikir. ¿Qué? ¡Hora de morir! Enkidu ya tiene paso franco. Préstame tus ojos. La llave. La llave. La llave. La llave. La llave. La llave. Pero si te has ido a la крутita... No es una de las escaleras. Nuevamente. Es una esquina de las escaleras. Diez, 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 diez. ¡Vaya fin se ha llevado! Intentamos una vez más, pero si no... Le da la copasa. Tengo mucho de más. Lo hace menos de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta sala no la llevamos nosotros. Muy bien. ¿Qué ves tú, amiga mía? No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay una nota Almardíhuar tenía dudas sobre el pasado de nuestro amigo Le ordenaron ir a una reunión en la Gran Guarnición He oído el rumor desagradable, al parecer Tus puras eran algo exageradas y han estado mintiendo Cuando regresé te estaré esperando la Gran Guarnición Tener mucho de lo ganar, Almardíhuar ¿A la verdad está bueno? Y ahora a por Alixme Carta doblada de Alcún Amigo mío, no te preocupes demasiado, no ha venido ningún genio a atormentarte Tengo algo que te hará olvidar tus aflicciones El diseño más reciente ya casi está cumplido, es mi mejor obra Es perfecto, pecaría de falsa modestia si no dijera así Ven a un campamento para que pueda ver tu reacción en la primera persona Ni siquiera un terco tormentario tan pedrestre Como tú, quedará en el pasillo delante aquí Si yo no fuera Le hago un tesoro aquí para oeste Él no vaga por tus crímenes ¡Iliota, tío! ¡Iliota! ¡No está ahí en un 60! ¡Iliota, tío! ¡No me han jugado! ¡No me han hecho un asesinato sigiloso y me han jugado de una manera tan hermosa! ¡¿Cómo no?! ¡Hostia, me han puesto tú! ¡No me han echado el pavo, eh! ¡Hostia! ¡Pero no te voy a agarrarme otra vez! ¡Vale, no! ¡No me han salido por ahí por mí o por salir! ¡Tiene un cofre ahí, pero ya no haremos! ¡Madre mía! ¡Vaya salida! ¡Este! ¡No me han salido! ¡¿Los muertos a ir todos o qué?! ¿Son dos soldados o...? Bueno, con ese amigo. ¡Eh, tú! ¡Párate! ¡Eh, ¿por qué has hecho eso?! ¡Hay que irse a ir, tío! ¡Eh, mierda! ¡No te muevas! ¡Eh, vas a morir! ¡Eh, tu cara! ¡Volver aquí y vas! Ay, ya... ¡Eh! NO. ¡Volver aquí y vas! ¡Volver aquí y vas! ¡Volver aquí y vas! A la puerta de la vía, ¿no? A la puerta de la vía, ¿no? ¡Que no escape! Tantía, la gente que mala hostia tiene, ¿eh? Y vatos de mierda. ¿Está bien, tío? No me parece. Tantía, la gente que mala hostia tiene, ¿no? Tantía, la gente que mala hostia tiene, ¿no? ¿Has oído noticias del séquito de la señora Kavija? Está a punto de ver el coce, tío. No, 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 no. ¿Será mejor andar en la sombra? Ah, sí. No, 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 no. La revela, vamos a ver. El alpacito Buenas Mis saludos La paz sea contigo, amigo Veamos qué tienes Por aquí Hay para elegir La extensión del alma del guerrero Tecnología de ventilación Mejorada, ¿no? Llevo equipada esta Hace daño 35 Más letal que nunca Eso es todo Hasta la vista Hasta más ver ¿Tenéis que vuestros hijos se enfermen? ¿Os preocupa su bienestar? El califa os anima Vamos a ver Y así podemos aumentar Estás vivo muy despacio La herramienta visitada Los venusa Vale Y esto es Investigación ¿Otro que cae? Ya tenemos que ir Por Alesma La nueva obra del jeque Al reso Vamos a dejar para el siguiente capítulo Las enfermedades de la infancia Y así iremos con más Con más calma por él Nos hemos enrollado bastante al final Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha 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 gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Si os ha gustado este vídeo